Es que por desgracia ya estamos viendo que cuando se estaban elaborando esos presupuestos generales del Estado, ya diversos organismos como el AIREF, el Fondo Monetario Internacional, el BBVA Research, dijeron que eran papel mojado. Y claro, con esos miembros es con los que se están construyendo los presupuestos ya aprobados para un año muy complicado en España. Si eso lo ponemos en comparación con los presupuestos de la Comunidad de Madrid, que empezaremos a debatir esta semana la Asamblea de Madrid, y que esos mismos organismos oficiales han dicho que son unos presupuestos creíbles y prudentes, pues ahí está un poco la diferencia. Pero es muy dramático ese dato del IPC porque claro, ese es el impuesto más injusto, ese afecta mucho menos a las grandes fortunas y afecta sobre todo a quienes tienen muy limitado lo que son sus ingresos y con eso cuadran la cesta de la compra. Pero bueno, ese es el gobierno que tenemos lamentablemente. Es que es cierto, es que llevamos una legislatura, la anterior y el comienzo de esta, en la que el Gobierno de la Comunidad de Madrid no solo ha tenido que hacer frente a una crisis pandémica y a la gestión de la etapa pospandemia, sino que además hemos tenido que hacer frente a todos los ataques del gobierno de España. Primero durante la pandemia y ahora últimamente lo hemos visto, con unos presupuestos del Estado en los que se han rechazado todas y cada una de las enmiendas que desde el Grupo Parlamentario Popular se hicieron para traer inversiones a Madrid. Nos han dejado fuera de los fondos para sostenibilidad en el turismo. Acabamos de conocer un decreto por el cual se entrega 16 millones de euros para la extensión y la investigación sobre el 5G y el 6G a Cataluña. Que no nos decimos que no, pero nada a Madrid, ¿no? Por lo tanto es constante que cada vez que tiene una oportunidad el Gobierno de España de demostrar que respeta y tiene en cuenta a Madrid, lo que hacen es darnos una patada. Y por lo tanto lo que hacemos nosotros, desde el Grupo Parlamentario Popular y la Presidenta de la Comunidad, que su obligación es no solo gestionar en beneficio de los madrileños, sino también defender a los madrileños de quienes les agreden. Y quien lo está haciendo constantemente, lamentablemente, es el Gobierno de Sánchez. Ese maltrato se nota. Cuando de repente lo que están diciendo es que la solución para los males del conjunto del país es subir los impuestos a los madrileños, cuando pretenden convencer a la gente que en esas comunidades autónomas gobernadas por la izquierda, que tienen los impuestos más altos, que tienen datos de paro tremendo, que en estos momentos están haciendo frente a esa sexta ola del COVID, les están diciendo que la solución a sus problemas es que el Instituto Geominero se vaya a su provincia. Y eso es una mentira. Madrid lleva siendo capital desde hace 500 años, llevamos solo los últimos años siendo primera potencia del país, y eso es debido a una serie de políticas. Y lo que hace el Gobierno de España precisamente es tratar de dividir a los españoles y colocar en el foco a los madrileños, que somos, y conviene recordarlo, y yo siempre lo digo, y con orgullo. Nosotros tenemos un presupuesto de 23.000 millones de euros. Ese presupuesto sería de 28.000 millones si no fuera porque lo primero que hace Madrid es coger 5.000 millones de euros y entregarlos a la Caja Común de la Solidaridad, somos los que más aportamos, para que se distribuya entre todas las comunidades autónomas, y orgullosos de hacerlo. Por tanto, cuanto mejor le vaya a Madrid, mejor le va a ir al conjunto de España. Nosotros hemos demostrado en sucesivas bajadas de impuestos, que llevamos unas cuantas en la historia de la Comunidad de Madrid, que cada vez que hemos hecho esas bajadas de impuestos importantes que afectan a la renta, al tejido productivo, a la creación de empresas, cada vez que hemos hecho esas bajadas de impuestos, luego la recaudación ha sido mayor. La diferencia es que los presupuestos de la Comunidad de Madrid son creíbles, son previsibles y son prudentes. Hacemos una estimación de ingresos y generalmente luego ingresamos más de lo que dijimos. La izquierda lo que dice es, voy a gastarme no sé cuánto, porque creo que voy a ingresar tanto, y luego no ingresa lo que dice, y genera deuda y déficit. Lo hemos visto recientemente con las previsiones de la tasa Tobin o la tasa Google. Pero eso por un lado. Y luego, por otro lado, aquí no hay enemigos entre las comunidades autónomas. Lo que hay son presidentes autonómicos de izquierdas, que lo que hacen es atacar a la Comunidad de Madrid y atacar a la presidenta para derivar sus propias responsabilidades. Nosotros lo hemos dicho, entendemos que comunidades autónomas que tienen sociodemográficamente intereses compartidos, busquen maneras de entendimiento de cara a lo que debe ser un nuevo modelo de financiación autonómica que eso sí, se debe debatir entre todos y respetando la igualdad entre todos. Seguir trabajando por los madrileños a trabajar en unos presupuestos que, como digo, comienzan a debatirse esta semana en la Asamblea de Madrid y que son fundamentales, es decir, hay grandes partidas para consolidar un Madrid que ya está en recuperación, para ayudar a reforzar los servicios sociales, esa sanidad que ha quedado tocada en Madrid y en el resto de España debido a la pandemia y para seguir atrayendo inversiones a Madrid. ¿Para qué? Para aumentar el crecimiento económico, para reducir el desempleo y que ingresemos más y podamos contribuir a la solidaridad con nuestra comunidad. ¿Cómo será el tema? ¿Cómo será el tema?